Buenos días, nos encontramos en Mediavilla, el arte de dormir.com Todo tipo de sistemas de descanso de última generación Los cuales pueden encontrar en nuestra preciosa tienda Tenemos todo tipo de descansos de última generación Los cuales nos encontramos los mejores equipos Desde el visco, HR, espuma, lates y nuestra especialidad, las camas de agua Colchones de visco elástico, de HR, de lates, de muelles, de espuma, de agua Luego tenemos bastidores, canapés, bases, somieres, articulados, literas Luego en espumas tenemos todas las medidas y densidades En fibras se puede comprar por peso o por metros Y luego otros complementos que tenemos son almohadas, cuadrantes, cabeceros, ropa de cama o mueble auxiliar Vamos a encontrar un HR con visco elástico por ambas caras Tiene una planta de banda de unos 27 centímetros Os presentamos el modelo Fresbisco Un colchón de última generación presentado en la Feria de Valencia este verano El cual tiene un acolchado de visco elástico por ambas caras Una planta de banda de unos 24 centímetros con última tecnología incorporada Esta es una de nuestras maravillosas camas de agua La cual nosotros tenemos nuestra propia marca El arte de dormir.com Con una confección y vinilo mesamol Que tiene 0,4 milímetros de grosor Es la más alta calidad que existe en vinilo Con un termocosido certificado por la marca Bayer Mediavilla El arte de dormir.com ¿Qué es lo queza del infinity en las páginas extrañas? No, 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 no Perceba a hacer una prueba ¿Qué es lo que uás toda esa me DVD? ¡Gracias!